¡Aí! ¡Enfuee! ¡Ay, no es puta! ¡Enfuee! 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 ¡Fueeeexpe! ¡Infuee, huee, huee! ¡Ah, bueno! ¡Infuee! ¡Enfueeorge! ¡Abe o Ariel! ¡Ole hermano! . . . . . . . . . Ya, listo, cerra los lagos, por la hora Vale, bueno, dale, por la hora Rápido que salté a la pila Tienes, tienes, tienes Hágale, hágale Hágale que tú traigues una No hay nada, no hay nada Por la hora, por la hora Tienes buen palito bonito Májate rápido Por la hora, mira Por la hora Vamos por la desespero Por la hora